Joe Biden promulga ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos a menos que los dueños vendan la aplicación en un plazo de nueve meses. La legislación, que contó con el apoyo de ambos partidos en el Congreso, le da un plazo de 270 días a la empresa propietaria de TikTok para la venta, aunque indica que el presidente podría prorrogar el plazo hasta por un año. Cabe recordar que esa red social tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Esta medida surge por la preocupación que han expresado desde el Congreso y hasta funcionarios del gobierno por la supuesta posibilidad de que el Ejecutivo de China pueda obtener información sobre los usuarios en Estados Unidos a través de la aplicación y utilizar esa influencia sobre la opinión pública. Por su parte, desde TikTok han tildado la legislación como inconstitucional y han advertido que la impugnarán ante los tribunales. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com.